Ya que estábamos hablando de Krill, vamos a escuchar que fue lo que dijo y que ha generado mucha polémica porque sería ya el segundo de estos aspirantes de la oposición que se sienten asediados, que se sienten discriminados por su color de piel. Ayer hablábamos de Enrique de la Madrid que se quejaba porque lo criticaban por ser cuero y ahora Santiago Krill, quien es el aspirante de la oposición a ser a la candidatura presidencial, acusó ser discriminado por su tono de piel y su color de ojos. Sí, escuchó muy bien. Dijo que esta discriminación le ha valido críticas incluso del presidente Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa afirmó que ha sido objeto de ataques no solo él, sino también su familia. Acusó discriminación a la inversa porque dijo que aquí no todos somos iguales. Vamos a escuchar sus comentarios y regresamos a comentarlo. Ya han hecho muchas campañas en mi contra de muchos tipos. En las mañaneras he sido objeto de infundios, he sido objeto de ataques, no solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos. Porque es una discriminación inversa la que él hace, porque aquí no todos somos iguales. El pueblo es de él y los demás ni a pueblo llegamos. Entonces, es un hombre que tiene ese vicio de perversidad psicológica, de dividir, de confrontar y hacerlo con resentimiento, con división, con odio, con venganza. Entonces, no dudo que haya muchos más ataques a cualquiera de los aspirantes, pero estoy listo, decidido a enfrentarlos en el terreno que ellos quieran. Ahí estoy. ¡Listo! A estas secciones hay que ponerle un título. Hashtag, lo que sufrimos nosotros los güeros. Lo que callamos los güeros. Lo que callamos los güeros. ¿Por cuál opta usted? Porque, a ver, y yo creo que ahí, en ese hashtag, hay que explicarle a Santiago Krill lo que dijimos ayer. La discriminación a la inversa no existe. Históricamente, y agradecemos que hoy hayamos iniciado este espacio hablando de historia y de una licenciada en historia, porque a partir de esta historia podemos entender las jerarquías de poder, cómo han sido empleadas, las esferas de poder, quién ha oprimido a quién, y es de esta forma que hemos visto cómo estos puestos de poder los tienen personas blancas, los tienen personas de test blanca, de ojo claro, y no al revés. Si fuera una discriminación a la inversa, estaríamos hablando que muchas personas de distinta test, de color diferente al blanco, estarían en este lugar oprimiendo a Santiago Krill, pero no está en esa situación. Entonces, creo que sí hay que darle una clase de historia. Sí, no, o sea, es una muestra de que nunca han sido discriminados. O sea, el hecho de que estén hablando de discriminación a la inversa es la evidencia de que jamás lo han padecido, de que son una clase privilegiada, una clase, una familia, sobre todo Krill, que familias de abolengo que no han batallado para llegar a donde están, que los puestos de poder les han llegado de manera natural. O sea, y lo que tú decías, la discriminación no es que alguien en la calle te diga, pinche güero, eso no va a ser discriminación. Se trata de todo un sistema que oprime y que funciona solamente para darle poder a unos y olvidándose de todos, aunque sean la mayoría. Eso es la discriminación. Y es algo tan básico que es lo que nos lleva a otro tema que yo también quiero comentar, porque no sé si ustedes se dieron cuenta, que Xochitl Galvez, Denise Dresser, por ejemplo, están empezando una campaña de Mi Historia de Éxito, que hablan de cómo su tatara, tatara, tatara abuelo fue muy pobre y cómo lucharon para ya ahora ser personas exitosas. Digo, es como la lección con una alta dosis del echaleganismo, del pobre es pobre porque quiere, del no les des pescado, enseñarles a pescar. Porque, pues a ver, tú eres una excepción y eres una excepción porque vienes de un sector privilegiado, de un sector que no se ha enfrentado a la discriminación y a la opresión y a la pobreza permanente. O sea, si quieren empezar, si quieren aspirar a gobernar este país, a volver a gobernar porque ya lo hicieron, es, de verdad no te vas a echar un clavado a los datos de movilidad social. O sea, y hay muchos datos de esas ONGs que tanto les gustan, diciendo, aquí en México, las personas que nacen pobres, mueren pobres. Son muy pocas las que logran acceder a ciertos espacios de desarrollo y logran ascender en escala social, pero prácticamente el lugar en el que naces te define de por vida. Entonces, pues resulta, más allá de la risa que nos provoca, pues es indignante que ahorita vengan con que yo soy un discriminado o yo también fui una pobre y por eso yo tengo la razón y les puedo venir a dar lecciones a los pobres. Entonces, híjole, se están pintando de cuerpo entero, pero qué maravilla que hay como ya una gran cantidad de personas que no les creen esas historias de, ay, mira, sí, su tatarabuelo fue pobre, entonces, no, pues sí, hay que confiar, hay que confiar en ellos. Ah, no, pobrecito güerito, alguien le dijo algo y ya es el más discriminado, el sector más oprimido y más discriminado. Afortunadamente ya son temas que podemos poner en discusión y ya debatirles también así de, oye, más allá de tu historia de chaleganismo, mejor ubica los datos de todos aquellos que no pueden acceder a unas plenas condiciones de desarrollo para ascender en su escala social en lugar de estar tú dando esas lecciones de chaleganismo. Sí, creo que lo que hizo el día de ayer Xochitl Galvez en sus redes sociales fue compartir esta idea de lo que ahorita estaba comentando Daniela, en donde mencionaba que mi tatarabuela viene de tal raíz y si venimos de tal comunidad y de esta forma es también como yo si me asumo como una mujer que ha tratado de salir adelante. Y creo que con este tipo de temas y con estas temáticas y mal empleados, cada uno de estos términos está trivializando un asunto que es importante mencionar, que tiene que ver también con las comunidades originarias de aquí dentro del país. Está tratando de trivializar también la palabra indígena, que es un tema que ha sido también muy relegado y que no se ha atacado lo que en verdad están sufriendo cada una de estas comunidades ni tampoco hemos entendido en realidad qué es ser un indígena aquí en México. Entonces, este tipo de términos mal empleados creo que están abonando a que la discusión no vaya y no se centre en realidad quien necesita este apoyo, que son las comunidades originarias de México, sino que se centre en tener a nuestra nueva candidata del Frente Amplio por México diciendo claro, yo soy indígena, usar este término, empezar a utilizar a la gente de las comunidades originarias para tomarse la foto, para salir y decir yo sí comprendo cada uno de lo que ustedes han vivido. Sin embargo, no ha sido así, ¿no? O sea, también creo que lo que hace Santiago Krill por una parte de decir soy güero y sufro, no tienes idea de a lo mejor lo que sí han sufrido las comunidades originarias y todo lo que están sufriendo actualmente por estar empleando ese tipo de términos que se están trivializando, insisto, y que no se le está dando la importancia que necesitarían tener actualmente para ponerlos en el foco y discutir realmente las necesidades que están teniendo cada uno de ellos. Mira, los tweets a los que nos estamos refiriendo, vamos a ver el de Xochitl Galvez, que porfaz es el segundo que te compartí. Que es este, dice, mi mamá lavó y planchó ajeno para mantenernos. Le ayudé vendiendo gelatinas y pude iniciar una empresa de tecnología que hoy dirige mi hija. O sea, ahí hace como un viaje en el tiempo desde que ella fue niña hasta que ya tiene una empresa que pues ya sabemos cuánto monto tiene en contratos. Y agrega Xochitl Galvez, pero ahora nos quieren hacer creer que eso es imposible y que seguro hay algo sucio en esas historias de movilidad. E invita, cuéntame tu historia de éxito y al final agrega este párrafo, el de P. Pero ahora nos quieren hacer creer que eso es imposible y que seguro hay algo sucio en esas historias de movilidad. No hay nada sucio. Lo sucio es no reconocer el privilegio. Eso es lo que lo indignante realmente. Si parten de que cuentan con un privilegio de clase, un privilegio de origen, pues ya. O sea, porque también esto que tú mencionabas, Perla, es muy interesante lo del asunto del ser indígena y decirse indígena. Una de las críticas que he escuchado a gente que se autoescribe como indígena, que realmente lo es, pues habla de, a ver, ¿por qué están escuchando a pura gente blanca hablando de lo que es ser o no es ser indígena? A todos nosotros, pues esta, por ejemplo, Xochitl Galvez, que está hablando de qué es y qué es indígena, pues cuando se le ha visto escuchando a los verdaderos indígenas diciendo, a ver, esto es ser indígena, Xochitl, ¿tú cumples con eso? O sea, eso sería lo realmente interesante. Y ya ahí vamos poquito a poco ya revisando el tamaño de su privilegio, porque aquí nos dice que nació y ya después tuvo una hija que tiene una empresa con miles de millones de pesos en contratos. Pues bueno, esa historia así contada en tres palabras, pues es poco creíble, pero pues yo me quedaría con esto. Mejor hablen del privilegio y admítanlo. Empiecen la discusión de movilidad social, porque ese no es el punto. Qué bueno que haya gente trabajadora, no sé, hay mucha, mucha gente trabajadora en este país, pero pues hacerlo sin reconocer el privilegio, sobre todo esta clase política, política, pues lo hace un tanto cínico. Así es, mira, dice Janet Rodríguez. No, pues todo México debería ser candidato con esa historia de esfuerzo cotidiano. Pues sí, o sea, si estamos partiendo de que la meritocracia es lo que nos debe de distinguir, pues adelante. Entonces vamos a candidatearnos todos y seamos también parte de ese movimiento. Claro, porque aparte también hay datos sustentados que hablan de que los mexicanos son de los que más horas trabajan a la semana. Son gente que está muy bien calificada, muy bien preparada. Pues entonces, a ver si tu historia de chaleganismo es real, entonces todos deberíamos tener las mismas oportunidades de desarrollo, pero no es así. Son cuestiones muy básicas, pero están yéndose a lo superficial de que al presidente le molesta o a la gente le molesta que haya empresarios con éxito. Y eso pues realmente no es. ¿A quién le molesta eso? Sí, no, para nada. Y recupero otro comentario de Pablo Tejeda que dice, tan bajo y ruin es discriminar a los indígenas como identificarse con ellos para sacar raja política. Pues sí, o sea, si también decide nombrarse indígena en lugar de decir soy otomí, en lugar de decir soy ñañú, soy zapoteca, pues ahí está. O sea, no sabemos a qué comunidad originaria corresponde el pasado de Xochitl Galvez, pero lo que sí es más fácil decir soy indígena y he luchado para llegar hasta este punto. Gracias.